No es fácil encontrar el perfil adecuado para quienes serán los fiscales anticorrupción. Esto, de alguna manera, ha retrasado este proceso, tanto a nivel nacional como en lo local. Así lo consideró el diputado priista Luis Enrique Benítez Ojeda. No es sencillo encontrar a un fiscal que reúna las cualidades y los requisitos que se quisieran, que sea un buen abogado, que conozca derecho, que tenga calidad moral, que nunca haya militado ni simpatizado con ningún partido, que tenga valentía para poder combatir la corrupción, que haya voluntad política para enfrentar a los servidores públicos y proceder. Es decir, son una serie de elementos que no son sencillos de encontrar y que en lo federal optaron por un camino de ir seleccionando y desechando hasta quedarse con un grupo de personajes finales y que de ahí saldrá. Y el Senado ha querido postergar para poder tener un análisis más serio de quién va a tener una alta responsabilidad. Entonces, ¿qué vamos a hacer en Durango? Al menos en lo que toque con la Comisión de Justicia, que son varios dictámenes, empezando por el de la Ley Estatal del Sistema Local Anticorrupción, vamos a abrirlo a la sociedad, vamos a armar una mesa de trabajo a partir de la próxima semana, vamos a invitar a los organismos empresariales, a los colegios de profesionistas, sobre todo a las barras de abogados. ¡Gracias!